Hoy fue una celebración especial del Corpo Cristi porque estamos ya prácticamente en víspera del Congreso Eucarístico. Creo que el espíritu se va recreando, las condiciones, el contexto mismo se van poniendo de acuerdo. Así que bueno, creo que tenemos el Congreso Eucarístico, tenemos que prepararnos, yo tengo que preparar la ciudad, todos los ciudadanos tienen que prepararse espiritualmente para recibir y bueno, también les pido que embanderemos la ciudad, que pongan las banderas papales, pongan la bandera argentina, la bandera tucumana, para que así de esa manera podamos darle otro marco a esas celebraciones. Acá lo dijo recién el padre, es importante la participación de todos los tucumanos, a expresarse, a decir lo que uno piensa, a dejar uno que cuide la casa, como dijo el padre Marcelo y todos los demás a las calles, a expresarse en cada una de las locaciones, en cada uno de los lugares en donde se tienen que realizar los debates.